Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Yuli. Hoy vamos a encapsular lentejuelas en polvos de inmersión. Y comenzamos aplicando el primer y emparejando la diferencia que hay entre las uñas y las extensiones. Seguido, aplicamos la primera capa en el 80% de las uñas. Y la sumergimos en el polvo transparente. Seguido, aplicamos una segunda capa en toda la uña. Y polporeamos el polvo de color rojo en la parte trasera y transparente en la parte delantera. Y arguments al fornicar inventory y transparente en la parte de las uñas. ¿Qué sonos tienen quematik? argú nosotros para sanar y transparente en la parte trasera. Ahora untamos base donde vamos a pegar las lentejuelas y pegamos las lentejuelas y seguimos aplicando base y pegando lentejuelas a la base ahora se aplican las lentejuelas Ahora encapsulamos con una capa de polvo transparente. Y volvemos a encapsular con una cuarta capa de polvo transparente. Ahora curamos todas estas capas aplicando el activador. Y lo sacamos un minuto en el ventilador. Ya podemos darle forma, perfeccionar y pulir las uñas. ¡Suscríbete al canal! Para prepararlas para el brillo final volvemos a aplicar el activador. Y esta vez enjuagamos las manos con agua solamente. La secamos bien con papel toalla. Y continuamos secándolas 4 minutos en el ventilador. Ya podemos aplicar la primera capa de brillo final. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y enseguida aplicamos una segunda. ¡Suscríbete al canal! Ya estas uñas están listas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!